Grupo de Oro Presenta El comandante de la 21a Zona Militar, Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, informó que de acuerdo con datos en su poder, el incendio de la madrugada de este sábado en Resinas de Michoacán se debió a un cortocircuito y descartó la intervención de algún grupo armado para iniciar la conflagración. Luego de dar a conocer un informe sobre las acciones militares en el primer semestre de este año, en entrevista del mando Castrens indicó que inmediatamente después de que inició el incendio, corporaciones policiales y efectivos militares acordonaron la zona, por lo que consideró que es difícil que algún grupo armado hubiera actuado en la zona.